Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Dame la, dame la bien rica Hábala pa' acá pa' la esquinita Ok Dame la que está bien bonita Mamacita Dámela Dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa Ni grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Toma 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 Ah, cosita Ah, cosita Wow, baby Tu me tienes como loco, my lady Cuando tu lo mueves tu me pague crazy Así que muévete Así que muévete Pam, pam, baby Ok Dame la, dame la pa' aquí Toma Tema Dame tu cosita